El IBEX 35 pierde un 1,18% en la apertura de este martes hasta los 9.658 puntos lastrados por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. La guerra comercial entre ambos países ya perjudicó ayer al selectivo español que se dejó un 0,83% y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles a los productos importados de China mientras que el país asiático ha anunciado que tomará medidas. Dentro del selectivo español todos los valores cotizan en rojo con Indra como el valor más castigado al caer más de un 5%. El resto de Europa sigue la tendencia del selectivo español, todas las cosas europeas cotizan en rojo con pérdidas que superan el 1%. En otros mercados la prima de riesgo española se mantiene en torno de los 90 puntos básicos, 91 puntos básicos en estos momentos exactamente, mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 15 centavos. Por último el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa se paga a esta hora en la apertura de la sesión del mercado español a 74 dólares con 61 centavos.